¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video de su canal El Salvador en el Campo. Estamos viendo aquí la ganadería del Rancho Jerusalén. Lo habíamos presentado hace unos días atrás. Este video es cortito. Para los que nos han pedido el contacto, aquí les dejamos en pantalla el contacto directo para que puedan comunicarse con el dueño. Ahí están los números. Como ven es un número de Estados Unidos. Pero si lo quieren de otra manera, pues igual pueden llamar a Cristian o a mí. Ahí les podemos dar el número también. En la descripción va a quedar. O si no, lo pueden pedir en la caja de comentarios. Así que les agradecemos y siempre recuerden buscarnos en las otras plataformas que tenemos como Facebook, TikTok e Instagram. Y ahí estamos siempre como El Salvador en el Campo. Recuerden, este es el Rancho Jerusalén de Nueva Esparta. Que esperamos ahí siempre sus llamadas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!